¡Suscríbete al canal! Después les voy a mostrar el outfit, make-up, todo Y cuando llegamos, así que sé yo Mi tía me hizo alto jugo Yo no les puedo explicar lo que me gustó este jugo literalmente Me hizo un tostado de homey queso Y después ahora voy a buscar en Pinterest algún make-up copado para hacerme Bueno, estamos en proceso todavía En la parte de make-up Falta igual, falta Falta, hoy acabamos de empezar literal Pero bueno, venimos, nada, muy bien Estamos muy emocionadas, estamos apoyando a Miley Ahora pagamos la música por el copyright Pero bueno, posta, hoy es un día muy importante Ustedes piensen que toda nuestra vida Nosotras veíamos de chiquitas Hannah Montana, éramos fan Mentira 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 Cuando digo, cortando Yo no voy a enamorchnet Tu cumple de seis lo hubiese dejado en Montana Mentira Mentira trainers lo estoy ya matando espero que les guste el video estamos en la mitad del proceso ustedes no saben nuestros outfits nuestros outfits son muy potentes asi que nada hasta el vlog no? si bueno estamos asomate bueno estamos en camino hacia el Lollapalooza esta el señor fantasma manejando como pueden ver estamos esperando estamos esperando que venga mi papá pero ya estamos yendo para allá son las 4 y pico de la tarde hay un montón de obras hay un montón de shows que nos perdimos pero bueno vamos a llegar a Milu un lobby ah no mostraste los outfits no pero los outfits el tuyo no? miren el maquillaje que se hizo ay no no bomba a ver el tuyo a ver el tuyo tu make up? tu drag? el mio bueno nada eso nos vemos allá y 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 muchas gracias mi gente no puedo creer la cantidad de gente que hay guacho le vamos a agradecer a Argentina por esto hermano y 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